Tobi se preparó para la batalla y usó su Rinnegan para controlar a los Jinjuriki resucitados. Enviados por los 5 Kages, Naruto y Killer B encontraron a Tobi y se prepararon para pelear. ¡Y voy a disfrutar arrancándote esa máscara! Para quitarme esta máscara, necesitarás muchas agallas. ¡Despendremos a ambos, Matara! ¿Cómo que ambos? Este no es el único, Matara. ¿O qué? El verdadero Matara apareció en otro campo de batalla. Tú eres una imitación. Dime, ¿quién eres? No soy nadie. ¿Qué te parece? No quiero ser nadie en particular. Lo único que importa ahora es el éxito del plan Ojo de Luna. No hay razón de existir en este mundo sin futuro. Los Jinjuriki fueron obligados a albergar a las bestias con colas. Solo conocen la desesperación o me equivoco. Estoy seguro que todos ustedes entienden esa desesperación a la que me refiero. No creas que estar atado a una bestia con colas es algo malo. Incluso en este mundo inútil, como lo llamas. ¡Ven por mí! Si empiezas una maldita guerra, a decir, no soy nadie, no te servirá de nada. Aún si cambias esa horrible máscara, usas nombres falsos o intentas engañarnos una y otra vez, jamás dejarás de ser tú. ¡Cara rara! ¡Cara rara! ¡Yo creo que yo! ¡Estoy aquí! ¡Ola de correr, así, vente! ¡Ola de correr, así, vente! ¡Nada mal! ¡Sí! ¡No! ¡Eso aún no termina! ¡Ven por mí! ¡No! ¡Listo, hermanos, además! ¡Todo preparado! ¿Qué te parece? ¡Vamos, Bee! ¡No hay problema, Joe! ¡Machácalos! ¡Ocho colas me tienes aquí, el rapero Killer Bee! ¡Ocho giros de la bestia con colas! ¡Adelante! Justo cuando estuvieron por contraatacar, Toby forzó a tres de los Jinjuriki a transformarse por completo y a lanzar un ataque feroz. ¡Se acabó! ¡Super Huracán Adamantino de la Hoja!